Nos encontramos en las oficinas del abogado de inmigración, Raed González, el abogado de verdad. Buenos días, abogado. Buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy queremos tocar un tema bien interesante. El presidente Obama habla de programas y programas, pero ¿qué ha pasado con estos programas? Mira, el programa DACA original que creó el presidente Obama continúa y mucha gente piensa que este programa no sigue. Este es el programa para los jovencitos que entraron a temprana edad antes de cumplir los 16 años, que pueden probar que tenían menos de 30 cuando el presidente hace el anuncio el 15 de junio del 2012, tienen que probar que terminaron la escuela superior o la prepa y presencia física durante todo este tiempo, hasta el presente. Ese programa continúa una vez más. Cada vez que un jovencito cumple años y cumple sus 15 años de edad, califica para el programa. Ahora, el presidente este noviembre pasado anunció la expansión de este programa, donde incluía la edad máxima, no importaba, y aplicaba para todos los jóvenes que estaban aquí desde el 1 de enero del 2010 en adelante. Él creó también el programa DAPA para los padres de ciudadanos y residentes. Lamentablemente, los republicanos interpusieron una demanda en el Distrito Sur de los Estados Unidos, donde están objetando al programa y hubo un interdicto que lo paralizó. La administración de Obama lo está peleando en el Quinto Circuito, ya dijeron que no era una emergencia y lo van a ver este verano. Por el momento, el programa está detenido, está congelado. Bueno, mientras tanto, ¿qué pueden hacer los latinos para prepararse? ¿Qué hacer? Mira, la administración de Obama está muy positiva. La página de Internet de la Casa Blanca dice, continúen preparándose, vamos a ganar el caso. Ellos están muy positivos. Abogado, no hay que perder la fe. Yo creo que todavía hay que mantener la esperanza. Todavía se puede ganar, pero también hay una posibilidad de que esto se extienda hasta pasadas las elecciones. Muy bien, para citas, llamen al 713-481-3040. O me pueden buscar en Twitter, en Facebook o en mi página de Internet con sus preguntas en evitaladeportacion.com. Muchas gracias, abogado. Este fue el segmento del abogado Raed González, el abogado de verdad.